Dos, uno, tiempo Estamos entre rejas, puta, aprendo, tiendes a la moraleja A veces el amor se aleja, activas son como tus amigos, tarde o temprano te dejan Me queda quien quiere, si se va por algún motivo seguro que me duele Y sé que en el futuro me hiere, pero si aprendí de ello, camina quien puede Camina quien puede, camina quien no muere, camina quien tiene piernas y bebe Si tengo un presupuesto nunca me debo a mi bebe, como mucho aprendo y me debo por ustedes No te debas a un deber, te vete al querer, al tener un futuro por el que creer A decir amén y no amén a quien no te supo querer Y si lo que hiciste algún día tienes algo que devolver Tengo algo que devolver, el precio integrado del plazo por la TV No soy un tedeo, nadie me suele ver, no creo a quien me crea, quiero a quien quiero creer Pero tírame a mi retrasado, que parece que es un fiscal contigo mismo lo que me has planteado Mira que no creo en los mitos humanos, pero veo que las bajas y que te dejan granos Si te dejan granos, lo sabes de antemano, tu tienes amigos, pero yo tengo hermanos Aquí te dan dinero, a mi me dan la mano, pa' esta conversación hemos hablado demasiado Tengo amigos, tu tienes hermanos, no los solos que están en el banco de al lado Por eso te has confiado y voy a seguir viviendo hasta tener el banco al lado No sabes lo que dices, tus amigos, como mucho, te conocen por ser dealer Dentro de unos años, tendrán cicatrices y acabarás en un banco pidiendo como mal vives Lo dices en serio, a mi por ser dealer, a ti por ser solo medio Y puedo trabarme porque mi trabajo de freestyler y mejor contestar que pesarlas antes